La España vaciada, sí, con ese nombre, tendrán su papeleta en las elecciones autonómicas. El movimiento que lucha por los intereses del medio rural da el paso de concurrir a los comicios que se celebran el 13 de febrero. No quieren asociarse a ningún color político, solo son personas, dicen, que quieren vivir en los pueblos y tener los mismos derechos que cualquiera. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es 28 de diciembre y sigue creciendo el número de contagios en la provincia y en la comunidad. Incidencia que crece y que se refleja también entre los trabajadores esenciales. La Policía Local de Palencia tiene a día de hoy 12 contagiados, razón que llevó a la Concejalía de Personal del Ayuntamiento a solicitar a la Junta un cribado para agentes y para bomberos. Ante la respuesta negativa, la Concejal, responsable de este área, pondrá en marcha uno, pero para todos los trabajadores municipales. Y no habrá restricciones hasta el fin de año. La Junta sigue apostando por la prudencia y la vacunación como únicas armas para combatir la expansión del virus. Hoy ha trascendido que el 24% de los casos detectados en la comunidad pertenecen ya a la variante Omicron. Ni si ni no, para el 42% de los castellanos y leoneses la recuperación económica no se está acometiendo ni bien ni mal. El más pesimista es el grupo de población en edad de trabajar. Más tajante es su respuesta sobre el trato del gobierno a la comunidad. Casi dos tercios creen que Madrid trata peor a Castilla y León que a otras autonomías. El principal problema, eso sí, lo tienen claro, la despoblación. Y en el tiempo para la actualidad deportiva hablaremos del convenio, de los convenios que se han renovado esta mañana en Diputación Provincial. Prestaciones que ayudarán a cubrir los gastos de las diferentes competiciones, 270.000 euros repartidos y 11 entidades con la promesa, eso sí, de devolverlo, transmitiendo los valores deportivos, así como la colaboración con las actividades organizadas por los deportes de la Diputación. Hoy comenzamos con el segundo bloque de resultados de la encuesta de Sigma 2, realizada para Castilla y León Televisión y hablamos de economía. Nuestra comunidad afronta bien o muy bien, dicen, la recuperación económica para un 27% de los encuestados, un porcentaje algo superior que el de aquellos que creen que mal o muy mal. Sin embargo, destaca que la encuesta, que casi la mitad, un 42%, afirma que se está cometiendo ni bien ni mal. Esa misma percepción se repite según tramos de edad. Algo más pesimista es entre los de 30 a 60 años el grueso del mercado laboral y más positiva entre los jubilados y los jóvenes. La valoración es clara. Casi dos tercios de los encuestados creen que el Gobierno trata peor a Castilla y León que a otras autonomías. Solo un 1% considera que mejor y un 26% que de igual manera. El porcentaje es algo superior en el examen de la adecuación de los presupuestos generales del Estado a las necesidades de la comunidad. Prácticamente 7 de cada 10 considera que es poco a nada adecuada, frente al 13% que los ve bastante o muy adecuados. Los castellanos y leoneses se han pronunciado también sobre la situación de las infraestructuras de transporte y comunicación en la comunidad. El 72% es crítico. El calificativo preferido es regular, ligeramente por encima de quienes eligen mala o muy mala. A distancia quedan quienes la ven como buena o muy buena. Al vincular esta situación de las infraestructuras al trato del Gobierno, el rechazo se eleva al 76%, para casi la mitad es malo o muy malo y para uno de cada tres es regular. También es patente la creencia de que el Gobierno no está haciendo todo lo posible para conseguir el apoyo de Bruselas para luchar contra la despoblación. Así lo piensa el 62% de los encuestados, frente al 24% que cree que sí hace todo lo posible. La despoblación es la mayor preocupación para los castellanos y leoneses encuestados. En su mayoría, si lo respaldan casi la mitad, lo mencionan en su respuesta espontánea. La siguiente preocupación es el paro. Para uno de cada cuatro, relacionado con ellos está el envejecimiento, que es el sexto problema manifestado, y la falta de industria al cuarto. La política es el tercer problema y los servicios sanitarios el quinto. Llegados a este punto, nos asomamos a la actualidad que nos deja la pandemia. Castilla y León va a vivir un fin de año sin restricciones. La Junta apuesta por no tomar medidas porque asegura que el sistema sanitario no está tan afectado como en olas anteriores. Aún así, el Comité de Expertos volverá a reunirse este jueves. Castilla y León sigue sin mover ficha y, de momento, no adopta medidas para controlar la escalada de contagios. No lo hace, dice, porque la incidencia no está afectando, como en otras olas, a la presión hospitalaria. El porcentaje de evolución y de crecimiento de los contagios no está siendo el mismo respecto del porcentaje de crecimiento de las hospitalizaciones y de las personas que están en UCI. Y esto pasa en Castilla y León. Pese a todo el jueves y tras la reunión de la Interterritorial de Salud del miércoles con el resto de comunidades, reunirá a sus expertos, que podrían tener un informe elaborado para el viernes, sin margen de maniobra para cambiar nada de cara a la celebración de la Noche Vieja. Sí que se pondrán en marcha en breve unidades de cribado móviles. Además, la Junta sigue apostando por la vacunación y solicitará unidades satélites para agilizar este proceso al Gobierno central. Uno de los temas que planteó el presidente del Gobierno es la posibilidad de disponer de unidades móviles de vacunación y que las comunidades autónomas pudiéramos solicitar aquellas que consideráramos convenientes. Planteó un total de 150 para el conjunto nacional y les confirmo que en este ámbito del deseo de fortalecer esa campaña de vacunación, lo que ha hecho el consejero de Sanidad es solicitar 30. Hoy ha trascendido que en el conjunto de la comunidad ya el 24% de los positivos se han contagiado con la variante Omicron. La delta sigue siendo la predominante, aunque esta situación podría cambiar en cuestión de pocos días. Y vamos ya con los datos que nos deja la pandemia en la provincia. Hoy hay que lamentar dos nuevas víctimas mortales, por lo que el total de fallecidos en hospital está ya en 514. Además, en las últimas horas se han notificado 407 positivos. Hay 37 brotes activos con 219 casos vinculados. Las altas suben desde ayer en 8 hasta las 2.644. Y los indicadores siguen poniendo de manifiesto lo complicada de la situación sanitaria. La incidencia a 14 días está en 2.548 casos. A más de 1.800 está a 7 días. Más del 28% de las pruebas son positivas. La ocupación en UCI crece y lo hace hasta el 50% con 10 pacientes en la unidad de críticos y la presión en plantas sube también a 6,29% con 27 ingresados. Un cribado para los trabajadores esenciales municipales es lo que pidió la Concejalía de Personal a la Junta de Castilla y León. Ante la negativa de la Administración Regional, harán uno por su cuenta y lo harán a todos los trabajadores del Ayuntamiento. El incremento en la incidencia en general se deja notar entre los trabajadores esenciales. En policía local hay unas 12 personas confinadas. En bomberos hay una persona confinada. Y además, bueno, sí que es verdad que en estos servicios lo que son las instalaciones tienen total seguridad. En el parque de bomberos, por ejemplo, no se permite la entrada a nadie. Esa situación en la que los agentes tienen que redoblar esfuerzos llevó a la Concejal de Personal a solicitar un cribado a policías y bomberos. Asegura Carolina que no esperaba que la Junta le diese la espalda en este asunto. Pues que no tenían contemplado el realizar cribados desde el día 21 de diciembre, el pasado lunes. Entonces, pues a ver, yo sí que me ha molestado porque desde el Ayuntamiento se ha colaborado de forma activa y asumiendo costes y gastos en los cribados, en las vacunaciones, se han montado las carpas, ha estado policía local, ha estado bomberos, ha estado protección civil. Ahora ha encargado test para hacerlo por su cuenta y se hará a todos los trabajadores municipales. Se han empezado los trámites, se van a adquirir 300 pruebas en una empresa palentina, además. Esta concejal apuesta por el comercio palentino. Cribado que se realizará una vez que lleguen los test. Las próximas elecciones autonómicas, las del 13 de febrero, cambiarán previsiblemente la situación en el arco parlamentario de las Cortes de Castilla y León. En la actualidad, este es el reparto. El PSOE cuenta con 35 procuradores, fue la fuerza más votada, pero se quedó en la oposición tras el pacto para gobernar de PP, que tiene 29 y ciudadanos con 12. 11 ahora, tras el abandono de un parlamentario al grupo mixto. Y en Palencia, los siete escaños que corresponden a esta provincia se distribuyen de la siguiente manera. Tres para el PSOE, Jesús Guerrero, Rubén Illera y María Consolación Pablos. Tres para el PP, Mercedes Cofredes, Carlos Fernández Carriedo y María José Ortega. Y uno para Ciudadanos, que en principio lo ocupaba Juan Pablo Izquierdo, pero que cuando fue nombrado director general de Economía Social, pasó a manos de la siguiente. En la lista de la formación naranja, Alba Bermejo. Bueno, y ante el adelanto electoral, la España vaciada ha tenido que acelerar sus trámites para seguir adelante con su idea de presentarse a las elecciones. Ya es oficial, ya tiene una candidatura lista para los comicios autonómicos. Hace meses anunciaron que querían dar el paso de presentarse a las elecciones y hoy lo han confirmado. Habrá papeleta de la España vaciada en las elecciones autonómicas del 13 de febrero. Podemos confirmar esa candidatura, sí, España vaciada, por Valencia. Los acontecimientos lo han adelantado todo, lo han acelerado mucho. Ha sido una decisión que hacía un reacción y sí, por fin hemos conseguido que Valencia se presente así. No quieren asociarse a ningún color político, solo quieren tener voz en el Parlamento de Castilla y León para defender los intereses de los pueblos. Nos estamos vaciando, olvidados, sin centro de salud, infraestructuras horribles, sin conectividad. Valencia lleva su propia lista en esa candidatura. Ella será una de las integrantes, pero aseguran que no les ha costado nada encontrar a quienes han querido dar el paso al frente para luchar en política por el medio rural. No ha costado absolutamente nada, ni tomar la decisión de presentarnos. Lo que sí que es verdad que queríamos ser, nosotros tenemos los pies sobre la tierra, con la mirada al frente, entonces no podemos adelantar absolutamente nada si no tenemos todo bien cerrado y bien sellado. La decisión de sí, desde el minuto menos uno. Confirman su candidatura y están recogiendo los avales necesarios. Estamos preparados para recoger esas 170 firmas. Confían en obtener buenos resultados en los comicios, que por fin dicen, es España vaciada, los pequeños pueblos tengan su peso en las Cortes de Castilla y León y su opinión pueda tenerse en cuenta. Los partidos que en la actualidad cuentan con representación por Palencia han puesto ya en marcha sus maquinarias electorales y lo han hecho porque el tiempo apremia. La cuenta atrás para el 13 de febrero ha comenzado y la primera fecha que figura sobre el tablero de juego es la del 10 de enero. Entre el 5 y el 10, los partidos interesados tendrán que haber presentado de manera oficial sus candidaturas porque el día 11 las listas quedarán publicadas sin posibilidad de cambios en el boletín oficial de la comunidad. El Partido Socialista, que se acoge al procedimiento de urgencia, no convocará a sus órganos internos y en principio, salvo baja por alguna circunstancia específica, repetirá también en Palencia, por lo que la lista que se confeccione será similar a la que elaboraron hace dos años para las autonómicas de 2019. El Partido Popular aún no ha desvelado si introducirá o no cambios en sus listas provinciales. El jueves, en Palencia, en primer término, se nombrará al Comité de Campaña y la próxima semana se abrirá el debate sobre la elección de los integrantes de las listas, que podrían ser o no los mismos. Ciudadanos tampoco ha confirmado aún nombres. Aunque harán su propia propuesta, será el Comité Nacional, Madrid, quien elabore las candidaturas y ponga rostro a las listas. Bueno, y una vez convocadas las elecciones autonómicas, los ciudadanos pueden consultar el censo electoral. En el caso de la capital, lo pueden hacer de manera presencial hasta el 3 de enero en el Departamento de Estadística en el edificio de Canónigas, calle Mayor, número 7. También lo pueden hacer a través de la página web del Ayuntamiento. Si necesitan hacer alguna reclamación en torno, pueden elevarla en la Delegación Provincial del Censo, en la Avenida Simón Nieto 10 o en las propias oficinas municipales de Canónigas. Después de un año de parón, se retoma el reparto del roscón de Reyes en la capital valentina. Será esta tarde a partir de las 6 y en la Plaza de la Inmaculada. Como novedad también y para cumplir con las medidas de seguridad, se van a repartir en envases para llevar y policía local y bomberos van a intentar que no se produzcan aglomeraciones. Hay 7.500 raciones elaboradas, todas por la pastelería Polo. Para su elaboración se han utilizado más de 300 kilos de harina, 1.500 huevos, 80 kilos de azúcar o 70 litros de leche. Y Javier Reijar refirma el cartel de la 31 edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia. El artista palentino ha sido en esta ocasión el encargado de confeccionar la imagen promocional que desarrolla el concepto de mirada diversa, múltiple y compleja. Una idea presente en el séptimo arte. Organizado por la Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia, el festival se va a celebrar entre el 25 de febrero y el 5 de marzo. 230.000 euros para 11 entidades deportivas de la provincia y de la capital palentina. Una cuantía que se va a repartir gracias al convenio de colaboración que se ha firmado esta mañana en la Diputación Palentina. Se reunieron los principales representantes de los clubes deportivos de la provincia para firmar los nuevos convenios deportivos. Hasta 11 entidades recibirán aproximadamente 230.000 euros. Con estas prestaciones se hacen frente a los gastos de las respectivas categorías y competiciones. Todos vosotros habéis pasado y hemos pasado por una temporada difícil para la práctica deportiva, pero nadie se ha vencido y por lo tanto lo que hay que seguir es con ese espíritu. Los clubes firmantes han sido cinco de baloncesto. Club Deportivo Maristas, Club Baloncesto Blanca de Castilla, Club Baloncesto Villamuriel, Club Baloncesto Venta de Baños y Club Baloncesto Palencia. Tres de Balomano, Balopal, Fuentes Carrionas y Club Balomano Femenino. Además del Palencia Cristo Atlético, el Deporzil Guardo Fútbol Sala y el Colina Clinic Palencia Rugby Club. Somos imagen y sois reflejo de los valores del deporte y por lo tanto la Diputación tiene ese compromiso. Como contraprestación, las 11 entidades se comprometen a colaborar con las actividades organizadas por el Servicio de Deportes de la Diputación, a jugar partidos de exhibición en distintos municipios y a transmitir los valores deportivos. El deporte siempre ayuda a superar los momentos de dificultad, a veces esa apatía o de interés, a veces esa tensión o esa irritabilidad. Unos acuerdos para llevar el deporte palentino lo más lejos posible en 2022. Algunos de esos clubes, como el Palencia Cristo Atlético o el Deporzil Guardo Fútbol Sala, han firmado muy buenos inicios de campaña. Repasamos lo que han hecho hasta ahora en esta temporada. El Palencia Cristo Atlético se estrenaba en la recién formada segunda de la Federación y ha cumplido con buena nota. El equipo ha acabado el año en quinta posición con 24 puntos. Cerrará la primera vuelta en enero, con una visita al segundo clasificado, el Pontevedra. Los morados también se permitieron soñar en su primera participación en Copa del Rey. El equipo de Rubén Gala firmó una excelente eliminatoria contra el Real Unión, a pesar de jugar en inferioridad durante gran parte del encuentro. Tras ganar 2-0 a los vascos, la balastera volvió a vibrar cuando los palentinos pusieron contra las cuerdas a todo un primera división como el español. Al final ganaron los catalanes, pero fue una noche mágica para el fútbol palentino. Quien ha tenido una primera vuelta más agitada, a pesar de los buenos resultados, es el de Porzil Guardo Fútbol Sala. Los del Alto Carrión encadenaron ocho victorias consecutivas y llegaron a liderar la tabla. Después cedieron algunos puntos y vivieron la destitución de su entrenador, Diego Garrido, a pesar de tener situado al equipo en segunda plaza. El nuevo míster, el leonés Jandro Álvarez, se estrenará en 2022 recibiendo al Ciudad de Denarón, penúltimo clasificado. De cara a mañana nos encontramos con temperaturas muy similares a las de hoy y cielos cubiertos. Mañana miércoles continuamos con estabilidad en la provincia de Palencia. Temperaturas suaves también en la montaña palentina. Los termómetros no van a bajar de los 0 grados, incluso de los 3-4 grados en algunas localidades de la zona norte, con cielos parcialmente despejados, aunque haya intervalos nubosos. Las máximas se moverán entre los 12-14 grados. Cielos cubiertos en la zona de la Vega, en la zona de la Valdavia. Las nubes en este caso van a ser las protagonistas y los termómetros oscilarán entre los 4 y los 11 grados. También cielos completamente cubiertos en la zona de Lantadilla, Villoldo o Cisneros. Con temperaturas suaves se descartan heladas. Los termómetros no van a bajar de los 5-6 grados, con máximas de 13-14. Algo más despejados van a estar los cielos en la zona sur de la provincia, con temperaturas también suaves, sobre todo altas para esta época del año, con temperaturas mínimas de 5 grados y máximas de 14-15. También en los entornos de Valencia capital y temperaturas muy similares también en el Zarato, donde en este caso también los cielos van a estar cubiertos. En Valencia capital cielos completamente cubiertos, pero temperaturas suaves entre los 4 y los 15 grados de máxima. Las temperaturas agradables nos van a acompañar durante los próximos días también la estabilidad y ya el fin de semana, el sábado, bajan ligeramente las temperaturas mínimas. La Diputación de Valencia mostrará a través de visitas guiadas la espectacular decoración navideña con la que cuenta el Palacio Provincial estos días. Bajo el nombre de Bosque Navideño, cuenta con árboles decorados para la ocasión en distintos puntos del recorrido. Las visitas estarán vigentes hasta el 9 de enero. Los interesados deberán apuntarse previamente en la oficina de turismo. ¿Ya conoces Campos del Renacimiento? Un proyecto expositivo singular que ofrece la oportunidad de visitar piezas de arte únicas en los lugares donde fueron concebidas. El precio de la entrada individual, con audioguía, es de 15 euros o de 12 euros en el caso de la entrada reducida. Cada entrada es válida por cuatro meses y sirve para efectuar una visita por sede. Diputación ha abierto ya al público sus tradicionales belenes, uno de ellos en el Centro Cultural Provincial. Se trata de un nacimiento histórico obra del grupo belenista La Adoración, propiedad de José María Villa. Está compuesto por más de 120 figuras pintadas al óleo. El segundo se ha instalado en la oficina de turismo en la calle mayor de la ciudad. Se trata de homenajear a la Catedral de Valencia con motivo de sus 700 años. La escena del misterio se ubica en la cripta. Nos vamos más información a partir de las 8. Que tengan muy buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!